Que es sensual, me puedo esperar, a querer, a mi simple ser Sensación y me tengo emoción, me quiero acercar, me quiero abrazar y la beso Si eres sexy Ella pasa, se alegra el día, cuando sale el otro es pura negrina Pero no lo quiere por algún motivo, porque es más feo que el domingo rico Te digo y repito que soy solo tuyo, pero por delante siempre tuyo Vamos como dijimos antes de empezar el programa, con la nota más caliente Don Miguelo, lo de la cuestión de las fotos de Paola, su expareja, se había quedado bastante frío Y el día de hoy es noticia, ni siquiera sabíamos que ella había interpuesto una demanda en contra de Don Miguelo Ella alega que él fue el que de manera malvada puso a circular las fotografías donde ella salía mostrando el fuyín Pues efectivamente había una demanda, la noche de hoy Don Miguelo se apersonó junto a su abogado, a la fiscalía Y adivinen lo que pasó ¿Qué pasó? Le dijeron a Don Miguelo No me diga que la fiscalía le digo, si lo tiene chiquito No, le dijeron, acá, vamos al baño a comprobar la cosa No, mentira, di que lo apresaron mi amor y lo tuvieron detenido de un momento Hasta que se investigara todo y al parecer, a que no adivinan qué ¿Qué? El lío de hombre y mujer, o sea, el lío de pareja que nadie se meta Porque ya la mujer le había quitado la querella A lo mejor no tiene chiquito, pero lo sabe manejar Pero que tampoco duró esa querella Y mira, que yo te iba a decir que estaba bien hecho por ella, que le pusiera esta demanda a Don Miguelo Y mira, fíjate que ya se la quitó Déjame comentarle que yo tengo información de esto Y es que Don Miguelo llegó de Venezuela y se apersonó a la fiscalía del Distrito Nacional Con su abogado, Carlos Barcácer Porque tenía puesta esta querella cuando estaba en la ciudad de Nueva York Por Paola Cristal, terrero, si más bien no me equivoco, es su segundo apellido Entonces ella puso esa demanda cuando estaba allí y la quitó Perdón Miguelo, cuando llega a la República Dominicana Sabía que tenía esto, se apersonó allí con su abogado Y oh, no está la fiscal encargada del caso Y lo apresaron por un momento, pero lo mandaron para su casa Mañana a tempranas horas, tiene que ir nueva vez a la fiscalía Para firmar un convenio de que no hay problema Ni con ella ni con él De que ella retira la demanda De que ella retira la demanda Sí, pero se está exigiendo que Don Miguelo no se le acerque a Paola Y que Paola tampoco se le acerque Pero aquí hay un niño por medio Perdón, pero tú quieres decir que sí hay problemas Ahora, yo, pensándolo bien, este caso Si Paola se había quejado, ¿verdad? Es porque tiene pruebas Yo logré ver mensajes Perdón, perdón Yo logré ver mensajes donde él asumía que él fue el que mandó esas fotos Ahora, también entiendo que Don Miguelo Tiene cinco años de relaciones con esta muchacha También entiendo de que está muy mal posar ante una cámara De un celular o lo que sea Muy mal O teniendo sexo oral Aquí, realmente, la justicia, yo creo Porque no ha pasado a mayores, gracias a Dios Porque Paola así lo ha querido Yo creo que este es un lío bochornoso, escandaloso Bajo, barrial, marginal Por lo que creo que deberían dejar eso Porque mostrando fotos ya ellas Practicándole sexo oral a él Eso es realmente muy bajo Ya las fotografías salieron Ya las fotografías salieron Y yo creo que este tipo de delitos En el caso de Benya Carolina Cuando salieron sus fotos en Cuadres Y hizo un bulto de que estaba trabajando también Con no sé quiéncito y no sé quiéncita Y al final, todo quedó en mareo Porque yo creo que se les llama No sé qué cosas de asuntos digitales avanzados Y todo lo demás Delitos Este tipo de delitos no llegan a trascender Tengo entendido, ahí, David Que ella quitó la querella Porque no estaba segura Supuestamente de que haya sido Don Miguelo Que haya publicado Deje su campo Porque ella en Twitter lo puso bastante claro Y por eso retiró la demanda Es por tanto de que Don Miguelo En este momento está en su casa Y mañana tiene que personarse Temprano ante la fiscal Que tiene que ver con este caso Y ver y firmar el convenio De ni tú ni yo Nos acercamos ninguno Cuando ya aquí te pasan la noche juntos Si las intenciones de favoritas Son volver con Don Miguelo Debiste tener un poquito más de carácter Y permanecer con esto en pie Claro Dale superlingua Como mujer dale superlingua Porque tiene que respetarse Carajo Esperar, querer, de mi simple sensación Y de tu emoción Y quieres dejarla Quieres abrazarla Y la besó Si eres el sí Oh, 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 yeah Cuando ya pasas Se alegra el día Cuando sale el otro Es pura neblina Pero no lo quiere por un motivo Porque es más feo Que un momento rico Te digo y repito Que soy solo tuyo Pero por delante Siempre tu orgullo